Estas son imágenes de una de las peores masacres escolares en Estados Unidos en la escuela Marjorie Sternman de Florida. 14 días después, Stephanie Payen se prepara para reanudar sus clases, al igual que el resto de los estudiantes que hoy madrugaron para regresar al lugar en el que amigos y maestros fueron asesinados. ¿Cómo te sientes? Bueno, este, muchos sentimientos encontrados, temor de que no vamos a ver personas que ya están ahí todos los días. Como es el caso de su amigo Joaquín Oliver, una de las víctimas mortales y compañero de su clase. Él era como el angelito de todo el colegio. Entre nervios tomados por fuerza y coraje, Stephanie llegó a la escuela y se encontró con un centenar de flores que hacían imposible evitar pensar en los 17 fallecidos. La escuela estaba además amurallada por policías. Stephanie, ¿cómo te sientes al llegar a la escuela y ver tanto policía presente? Creo que es un apoyo para nosotros, pero siento que, no sé, se recuerdan que hay algo mal. Y a mí personalmente no me gusta. Consentimientos encontrados, los estudiantes llegaron a las instalaciones y allí los recibieron con flores. Dentro de los salones, el enfoque en lugar de académico fue de rehabilitación emocional y mental. Un ejemplo de esta actividad que Stephanie nos compartió, en la que los estudiantes de su clase hicieron una fila para uno a uno abrazar a su maestro. Y a todos los salones llegaron perros de apoyo que hasta sacaron carcajadas entre los estudiantes más afectados, como el caso de esta joven de 18 años que subo acompañada de su madre. Al principio ya no quería regresar, pero como la terapista dijo, esto, todo el mundo está pasando por esto, no podemos que esta situación nos define a nosotros. El edificio 12 de la escuela, o Freshman Building, donde se perpetró el tiroteo, está clausurado y se prohíbe entrar. Para evitar otra tragedia, los estudiantes están pidiendo cambios. Y en este momento hay varias propuestas en la legislatura de Florida. Pero mientras los políticos deciden, empresas han decidido tomar una iniciativa por cuenta propia, como las tiendas de equipo deportivo Dix, que decidieron dejar absolutamente la venta de rifles de asalto y cargadores de alta capacidad. Además, tomaron la decisión de no vender ningún tipo de arma para menores de 21 años. Desde Parkland, Florida, Carolina Rosario, Primer Impacto.